Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a mi llamadas de My Hero Academia de Strongest Hero, bienvenidos a mi llamadas para el canal, bienvenidos hoy a un vídeo de reflexión, un vídeo de información sobre las skins en My Hero Academia de Strongest Hero. Quiero remarcar que esto es mi opinión, que cada uno puede pensar lo que quiera, pero he estado viendo opiniones bastante diversas, sobre todo de creadores de contenido a los cuales sigo en relación al tema de las skins y demás, y sinceramente me ha sorprendido muchísimo, últimamente estamos llegando a un punto en el que de verdad me llega a molestar porque ya es quejarse por quejarse y prácticamente todo lo que vaya saliendo parece ser que va a ser objetivo de simplemente, pues bueno, criticarlo sin ningún tipo de motivo. Así que sin más, vengo a traeros mi opinión al respecto de las skins, os voy a hablar sobre las skins que podemos conseguir ya dentro del juego, algunas que estarán por llegar más adelante y sobre todo de la nueva skin de All Might, la cual podemos conseguir de dos formas distintas, hay muchísima gente que piensa que solo se puede conseguir de una, pero se puede conseguir de dos formas distintas, así que pues bueno, aquí os lo traigo y espero que os venga bien, espero que os interese y sobre todo espero que os guste el vídeo. Antes de empezar me gustaría también remarcar que estamos sorteando estos cascos, recordad que abajo en la descripción tenéis mi Twitter, pero también os voy a dejar el tweet en particular con el cual podéis acceder al sorteo de estos cascos, es para todo el mundo y obviamente pues es totalmente gratis, unos cascos basados, perdón, valorados en 50 euros, los cuales podéis llevar totalmente gratis, gracias a Tempest que ya sabéis que es uno de los patrocinadores del canal, así que espero que tengáis muchísima, muchísima suerte y sin más pues bueno, dadle caña y participad que es totalmente gratis y bueno, os podéis llevar unos cascos bastante refacheros que ya os digo yo que están bastante bien. Sin más, vamos al lío, ahora sí que sí, vamos a hablar del tema skins. Actualmente en el juego solo teníamos 3 skins activas, o creo que solo, bueno, ahora tenemos 3 skins activas, hasta el momento solo teníamos 2, 2 de ellas, las cuales las podíamos conseguir de forma totalmente free to play, y ya os he dado muchísimas veces mi opinión sobre si recomiendo comprar las skins o si no recomiendo comprar las skins, y hasta el momento las 2 que había dentro del juego no he recomendado comprarlas nunca, y de hecho sigo pensando básicamente lo mismo, no recomiendo comprar las skins. Son nada más y nada menos que la skin de Uraraka, esta que estáis viendo por aquí, la cual podemos conseguir, si no recuerdo mal, con los puntos de los eventos Time, ahora os explicaré dónde encontrarla, y también la skin de Deku, skin de Deku que podemos conseguir gracias a los puntos de, bueno, las tarjetas, las cuales utilizamos para normalmente canjear factores en la tienda de PvP. Estas dos skins lo único que hacen es añadirnos un 1% de defensa y un 1% de ataque en nuestras estadísticas. No es que esté mal, sino que simplemente creo que es poco para el valor que realmente cuesta canjear esta skin, ¿no? Si nos vamos por ejemplo a la tienda de PvP, que es esta que estáis viendo por aquí, nos vamos al mall y nos vamos a la Battleshop, veréis que nos cuesta 6.000 puntos conseguir el traje de Izuku Midoriya. Personalmente prefiero mil veces estar subiendo los factores de cada uno de mis personajes, y luego ya más adelante, cuando sobren, porque en algún momento sobrarán, obviamente tardará bastante en que sobren, en algún momento sobrarán factores, pues básicamente ya podemos empezar a comprar este tipo de productos, ¿no? Que realmente no son tan relevantes. Prefiero muchísimo más mejorar toda mi box, en el sentido de desbloquearles talentos, desbloquearles pasivas y demás, en vez de darle un 1% de estadísticas a Midoriya, que, bueno, realmente no creo que merezca muchísimo la pena. Y lo mismo con Ochako Uraraka, como estáis viendo por aquí, en Event Shop, estos materiales, estas monedas que podemos conseguir gracias a los eventos Time, nos servirían para, una vez consigamos 20.000, conseguir este traje de Uraraka, que da exactamente lo mismo, ese 1% de defensa y ese 1% de ataque, a lo que serían las estadísticas totales del personaje. ¿Merece la pena? Ah, no, 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 este ni siquiera da defensa. Este traje ni siquiera da defensa, pues oye, en mayor razón aún, como para decidir no comprarlo. Pero bueno, básicamente vamos a hablar un poquito del tema de las skins y también vamos a hablar de la skin que se puede conseguir recientemente, que sería, obviamente, esa skin de la que os he estado hablando, que es la de All Might, ¿no? Esta skin la podemos conseguir directamente en la tienda, como estáis viendo por aquí en el mall, aparece como en la pestaña de All, y no sé si esto va a ser permanente. Esto sí que es cierto que no os lo puedo asegurar. Hay un pack aparte, que es el que os quería enseñar, que es el que mucha gente aún no sabe que se puede conseguir de esta forma, pero básicamente por 2.500 monedas, el precio de un multi, podemos conseguir esta skin de All Might, la cual podéis ver antes de comprar, si os gusta o no. Esto también es muy sencillo, nos vamos aquí a Costume y hacemos exactamente lo mismo. El traje de empresario, el traje nada más de All Might, vestido de traje, vaya. Esta skin nos daría también un 1% ataque y 1% defensa, y este no es el caso de Uraraka o no es el caso de Deku. Personalmente, una skin de All Might, pues es algo que te puede venir muy, pero que muy bien. Sí que es cierto que es un 1%, pero oye, un 1% en un personaje como All Might se puede notar una auténtica barbaridad. Sin más, mi recomendación sigue siendo la misma. No compréis la skin, pero está muy, pero que muy lejos de ser una estafa. Personalmente me parece un trato justo el hecho de que, bueno, justo, me parece un buen trato el hecho de que simplemente por el precio de un multi puedas conseguir la skin. Me parece mucho mejor que te pongan este trato, que te ofrezcan este trato, al hecho de que únicamente te ofrezcan la skin de forma de pago, que es otra de las formas que podemos conseguir la skin. Gracias al Top Up nos vamos a Supply Pack y nos vamos a Time Pack. Y como veréis por aquí, por el precio de 33 euros, en este caso, aquí en España, podríamos conseguir la skin de All Might, 5 tickets de carta de personaje Featured de Banner y también 5 tickets de personaje Featured, o en este caso, personaje limitado. Entonces, ¿por qué queréis que os diga? Yo lo prefiero muchísimo más, que nos ofrezcan ambas posibilidades, el hecho de comprar la skin por dinero del juego, es decir, por monedas, las cuales simplemente farmeando podemos ir consiguiendo. Y también, ¿por qué no? Que nos ofrezcan también este trato, en el cual si no queremos gastar esas monedas y decidimos invertir algo de dinero en el juego, pues oye, lo podemos hacer de esta manera. También, como curiosidad, os mencionaré que si compráis este pase, este pase de 33 euros, supuestamente, si ya tienes la skin, puedes venir aquí, puedes venir a la tienda y recuperar 2.500 monedas, que esto me parece muy, pero que muy curioso. Lo habían mencionado en alguna ocasión y es que si vamos aquí a dos... Es que no sé dónde lo ponía. Me acuerdo que lo ponía por algún lado. Ponía, si ya tienes la skin, conseguirás 2.500 monedas. Y esto entiendo que lo hicieron para que la gente que consiguiese la skin pagando esos 33 euros, básicamente, pues para que recuperase esas 2.500 monedas, las cuales, pues técnicamente, no había conseguido, ¿no? Pero no lo estoy viendo, no lo veo, y al final no sé si es que lo han cambiado o solo era durante un tiempo limitado, pero básicamente eso. Hasta donde tengo entendido, creo que comprando ese pack de 33 euros conseguías la skin, esos 10 tickets, 5 de cada, y también podías venir aquí y recoger 2.500 monedas porque técnicamente la skin ya la tenías. No sé si el trato de la skin se va a quedar aquí permanentemente, si se queda, pues lo agradeceré y en el caso de que no se quede, pues oye, ya volverá a aparecer y ya podremos volver a conseguirla más adelante. Sin embargo, os sigo diciendo exactamente lo mismo. Tanto por 2.500 monedas como por 33 euros, yo creo que es un trato que no merece la pena. Incluso tratándose del Might, que como os he mencionado, pues bueno, nos puede venir bien porque es un personaje increíblemente útil, lo utilizamos para todo y realmente pues no es que sea el Deku, que no lo vamos a utilizar para prácticamente nada, pero sigo pensando que por un 1% de estadísticas ofensivas y un 1% de estadísticas defensivas, pues creo que no merece ni muchísimo menos la pena el gasto que estamos viendo por aquí. Pero como os mencionaba, dista muchísimo de ser una estafa. Lo tienes disponible, si lo quieres, lo coges, si no lo quieres, no lo coges. Y de hecho, como os he mencionado, lo prefiero mil veces a como por ejemplo pasó con el Genshin, que sabéis que hubo una skin que era farmeable y una skin que era únicamente de pago. Y esta skin te están dando la opción de que sea farmeable, entre comillas, porque la puedes pagar con dinero del juego y también que la puedas comprar en el caso de que quieras gastártelo con tu propio dinero. Así que yo lo veo muy pero que muy lejos de ser una estafa, sin embargo, también lo veo muy pero que muy lejos de ser un trato justo para las estadísticas que te está ofreciendo. Al fin y al cabo, son customizables, lo veo más como simplemente un... sí, un ítem estético más que lo que te va a dar las estadísticas y si te gusta muchísimo pues oye, adelante, cómprate a tu All Might y vístelo de empresario. Pero yo por ejemplo esto lo haría únicamente con, yo que sé, algún personaje que realmente me gustase muchísimo y que la skin que le hayan sacado pues realmente me more mucho. A lo mejor, sin ir más lejos, un Deku de los de la película. Ya sabéis que para la película que está disponible, bueno disponible no, aún no está disponible, la película que está pendiente de ser estrenada de My Hero Academia, de un poco de Kuno Hero Academia, hay tres trajes especiales para Deku, para Bakugo y para Todoroki. Pues oye, ¿qué quieres que te diga? Si a mí me sacas esos trajes igual incluso me lo llego a plantear porque me parecen trajes muy pero que muy chulos. Pero no será por las estadísticas sino será únicamente porque la skin, lo que sería el cosmético, me gusta, no por las estadísticas que me estaría ofreciendo. Sin embargo, esta es mi opinión, podéis dejarme la vuestra en los comentarios. Simplemente quería remarcar esto, mucha gente me ha preguntado por el tema de la skin, que si merece la pena o que si tal, realmente pienso que no, pero es que os lo tenéis que tomar como un, como algo, sí, customizable. Es como si, es que claro, es como si en el League of Legends pudieses conseguir Riot Points jugando, que en este caso no se puede, pero como si pudieses conseguir Riot Points jugando y con esos Riot Points pudieses comprar la skin y te dan la opción de en vez de comprar esos Riot Points para comprar la skin, también poder conseguirlos farmeando y te quejas, pues oye, personalmente me parece un poco de Beppo Clown, aunque queréis que os diga. Pero bueno, sin más, obviamente Haters Gonna Hate y últimamente el juego pues está de moda criticarlo. De nuevo estoy muy contento y está tirando por muy, muy, muy buen camino y yo voy a seguir con ello porque me encanta, de verdad que es el juego que me ha devuelto la ilusión por lo que sería crear contenido aquí en YouTube. Así que nada más, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo, si ha sido así, por favor, dale un pedazo de like, recuerda que está el sorteo activo de los cascos Tempest ahí en la descripción también, no olvides participar y también chequea el resto de mis redes sociales, Twitter, Twitch, que obviamente hacemos directos por ahí, así que estate atento y atenta. Nada más, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Chau.